Me gusta ese tajo que ayer conocí Me gusta ese tajo nena que ayer conocí Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Me gusta ese tajo que ayer conocí Me gusta ese tajo nena que ayer conocí Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Con sus lindas tiernas, ella me hace pensar Debo destruir la mierda de esta gran ciudad Me gusta ese tajo que ayer conocí Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Música Música Con sus lindas tiernas, ella me hace pensar Debo destruir la mierda de esta gran ciudad Me gusta ese tajo nena que ayer conocí Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Música Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Música Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Música 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 Música